¿Panico solito aquí? ¡Qué nieve más guapa! Dale que vamos a pasar por el puente de casa, ¿eh? Y pasamos por el puente de casa Dale que está el puente de casa aquí ¿Vamos a pasar por el puente? ¡Vamos, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que llegamos al puente! ¡El puente! ¡Dale, dale! ¡Pasá! ¡Vamos por el puente! ¡Vamos! ¡Para aquí, eh! ¡Para el puente! ¡Qué bueno! ¡Pasamos por el puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver, este es el de casa! ¡Dale, dale! ¡Yujú! ¡Este es el puente de casa! ¡Qué guay! ¿Y ahora qué hacemos?